En el corazón del culto de Palo Mayombe reside Enzambia, Dios, la primera deidad y fundamental que guía y protege a todos los practicantes que buscan el poder espiritual en Palo Mayombe. ¿Quién es Enzambia? Enzambia es Dios supremo, dueño y creador del cielo, de la tierra y todo lo existente. Él fue quien creó a todos los empongos, los espíritus de la naturaleza. Enzambia también es conocido como Enzambi o Enzambie en Pongo. Es el supremo creador y gobernante de todo el universo, conocido mejor en el culto de Palo Mayombe. Todos los encanguleros, siempre que van a trabajar, piden permiso primero a Enzambia ante todo. Vayan a trabajar lo bueno, lo malo, hacer una protección, vayan a rayar, lo que sea. Lo primero es pedirle permiso a Enzambia. Enzambia nos otorga la protección, la sabiduría, a todo lo que lo veneran, pero también exige respeto y devoción absoluta. Enzambia, el primer empongo que él creó fue a Tiembla Tierra y junto a Tiembla Tierra siguieron creando los demás empongos y lo que faltaba en el entoto.